Por mí te puedes ir al diablo, ya no me importa tu vida Desde hoy ya lo he prometido, te olvido porque te olvido Voy a ahorrar para siempre, tu cual traición de mi mente Me diste donde más me duele, jamás yo voy a perdonarte Si yo te entregaba mi vida, vivía para siempre adorarte Y tu solamente no daste, todo el amor que te di Que pagues lo que tú me has hecho, es lo que deseo en la vida Que encuentres traición y desprecio, cuando pidas que te quieran Que la tristeza y la amargura, atrapen por siempre tu alma Que mienta quien diga que te ama, para que sepas lo que es sufrir por amor Me diste donde más me duele Jamás yo voy a perdonarte, si yo te entregaba mi vida Vivía para siempre adorarte Y tu solamente no daste, todo el amor que te di Que pagues lo que tú me has hecho, es lo que deseo en la vida Que encuentres traición y desprecio, cuando pidas que te quieran Que la tristeza y la amargura, atrapen por siempre tu alma Que mienta quien diga que te ama, para que sepas lo que es sufrir por amor Que la tristeza y la amargura, atrapen por siempre tu alma